Música Cuantas veces la luna se ha posado en mi frente Cuantas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuantas noches vacías, cuantos cielos de plomo Cuantas notas al aire, cuantas tardes de otoño Pensando en ti, en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Cuantas veces el sueño ha escapado contigo Cuantas veces el sueño ha escapado contigo Cuanto tiempo esperando, desde que tú te has ido Cuantas noches vagando, como un niño perdido Pensando en ti, en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Que araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríe y después te vas Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Gracias por ver el video.